pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos quiero sufrir con Él y participar de su muerte miren este último versículo es un versículo que es muy fuerte por lo menos yo lo siento de esa manera cuando lo leo aquí el apóstol Pablo está expresando el deseo que él tiene y él dice quiero conocer a Cristo quiero experimentar el poder de Dios que lo levantó de los muertos quiero sufrir con Él y quiero experimentar su muerte ese es el corazón y el deseo del apóstol Pablo ahora si vamos al versículo 7 para ir introduciendo este pasaje y en particular el versículo 10 donde quiero más adelante centrarme el versículo 7 empieza diciendo antes creía que esas cosas eran valiosas que cosas si pudiéramos darle una mirada a los anteriores versículos Pablo está hablando de su vida pasada y de lo que él hacía del currículum que él tenía como él era judío el currículum que tenía era muy religioso y él dice que era fariseo en cuanto a la ley era irreprensible él cumplía todas las cosas era amante de la ley dice que además era tan celoso que era perseguidor de la iglesia y presenta todo el currículum que él lo hace en varios pasajes de la escritura y él dice todo eso yo creía que era valioso antes para mí todas esas cosas eran valiosas ahora yo quiero hacerte una pregunta ¿qué es valioso para ti? ¿qué es valioso para ti? a veces no sé le damos mucho valor por ejemplo a una profesión uno dice mira yo he estudiado esto he sacado esta carrera de ahí he hecho tantas maestrías he estudiado un doctorado es valioso eso además no he estudiado en cualquier universidad no he estudiado en Harvard tal vez para otra persona es muy valioso el decir mira tengo mi casa tengo la casa de mis sueños vivo muy cómodo en ella tengo el auto último modelo tengo la suficiente cantidad de dinero como para estar tranquilo no sé cuál será esa suficiente cantidad de dinero para estar tranquilo pero a veces esas son las cosas que le damos valor ¿no? o tengo este estatus tengo este cargo de influencia ¿qué cosas son las cosas que le damos valor? aquí este era el currículum de Pablo y eso era lo que él antes lo consideraba muy valioso para él esto tenía mucho valor ¿no? y nosotros muchas veces con nuestra palabra podemos decir una cosa pero con nuestras actitudes por ahí podemos mostrar lo contrario ¿no? uno de pronto dice no para mí lo más valioso es Cristo ¿no? y de pronto les hablas a tus hijos y les dices mira lo que yo quiero darte a ti es una carrera profesional eso es lo que quiero por eso estoy trabajando esforzándome entonces le estás mostrando que en realidad Cristo no es lo más valioso sino esto es lo más valioso y no estoy diciendo que sea malo tener una carrera profesional no es malo tener una casa simplemente estoy diciendo ¿qué es valioso para ti? Pablo sigue diciendo pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho Pablo dice miren para mí esto antes era lo más importante lo más valioso pero ahora estas cosas para mí no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho que interesante Pablo aquí habla de lo que tiene valor y de lo que no tiene valor para él y básicamente lo que Pablo está diciendo si yo pongo en la balanza todas las cosas naturales de esta vida y pongo a Cristo en el otro lado de la balanza para mí lo que tiene valor lo que tiene peso lo que es importante es Cristo amén por eso Jesús mismo nos enseñó y nos dijo miren ustedes van a vivir buscando primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser dado por añadidura en pocas palabras los cristianos para ellos va a tener valor el reino de Dios y lo demás no va a tener valor va a ser añadidura ahora yo lo que quiero un poco retarnos en esta mañana es ¿qué es lo que tiene valor para ti? ¿las cosas naturales o las cosas espirituales? Pablo dice si habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba y no las de aquí abajo pero más bien los cristianos vivimos para buscar las cosas de aquí abajo y venimos el domingo para que Dios nos bendiga que esa búsqueda de las cosas de aquí abajo nos vaya bien o no venimos Señor esta semana tengo que cerrar un contrato me va a dar dinero Señor oro y voy a ayunar esta semana la anterior semana no era tan importante esta si voy a ayunar ¿no? ¿por qué? porque quiero que Dios me bendiga en las cosas de aquí abajo ¿qué es lo que tiene más valor para ti? para mí las cosas de arriba o las cosas de aquí abajo ¿qué es lo que más valoramos en nuestras vidas? ¿en qué pasamos más tiempo? ¿en qué invertimos más? ¿en las cosas de aquí abajo en las naturales o en las cosas de los cielos? en las cosas de arriba Pablo dice mira antes para mí esto era lo valioso ¿no? y él no está hablando está hablando de cosas que aún eran tenían que ver con la religión judía pero dice mira para mí eso no tiene ningún valor frente a lo que Cristo ha hecho si seguimos leyendo el versículo 8 dice así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo wow lo más importante Pablo dice lo que yo más valoro en mi vida lo que lo que para mí sí tiene importancia es conocer a Cristo lo demás no tiene ningún valor ese es el corazón que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos y yo creo que eso es lo que Dios está despertando en nosotros porque Dios nos está convocando a ayunar a orar a pasar tiempos con él para que nuestro corazón se alinee con lo que realmente es lo verdadero que dejemos de tener nuestro corazón en las cosas que no valen en realidad nada y tengamos nuestro corazón en lo que sí vale que es conocer a Cristo Jesús dijo no se hagan tesoros aquí en la tierra donde el orín corrompe y corroe háganse tesoros en los cielos alguna vez han visto un entierro donde va el carro fúnebre ahí con el cajón y detrás un remolque donde están remolcando no un carro último modelo una casa han visto alguna vez un entierro así no porque tengas lo que tengas nada te vas a llevar tenemos que aprender a invertir en lo eterno y no en lo temporal y no digo vivamos bajo el puente no no estoy diciendo eso sino estoy diciendo que es lo más valioso para nosotros que es lo que tiene más valor en que está nuestro corazón y Pablo aquí dice miren mi corazón está en conocer a Cristo aunque las demás cosas se ha alcanzado muchas cosas para mí no tienen valor puede ser que en lo natural tú alcances demasiadas cosas pero para ti tienen valor o no no sé si me dejo entender tú puedes en lo natural haber alcanzado muchas cosas pero para mí no valen son secundarias yo estoy corriendo en pos de conocer a Cristo amén eso es lo que dice el apóstol Pablo y ese es el corazón que él tenía ahora sigue este versículo 9 diciendo por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado perdón y ser uno con él en la primera parte del versículo 9 miren Pablo dice saben que he llegado al punto en que todo lo demás lo he considerado basura ahora los traductores de la Biblia con una mente religiosa han traducido esa palabra del griego la han traducido y han puesto basura hay una traducción que otra que van como más hacia la palabra original y han traducido considero todo como estiércol en pocas palabras considero todo como caca pero el término que utiliza no es caca es un término fuerte que si lo digo me van a botar pero eso dice el original el original dice lo considero todo como m pero es que Pablo está queriendo poner un énfasis aquí Pablo está queriendo decir saben que para mí esto es despreciable es lo más puerco que hay lo más cochino que hay con tal de poder ganar a Cristo y ser uno con él miren la actitud que Pablo tenía o sea ni siquiera la actitud de no si es secundario no para mí eso es estiércol es estiércol es caca eso yo lo único que quiero hacer es ganar a Cristo y ser uno con él la reina valera y si no me equivoco la biblia de las américas en esta parte del versículo 9 la primera parte que dice y ser uno con él ahí dice y ser hallado con él hallado en él y esa parte de la traducción si va más pegada a la palabra griega y me gusta mucho porque es como que de pronto Pablo dice saben que yo quiero ser encontrado en Cristo es como que no sé de pronto alguien va a tu casa te toca el timbre a las 10 y media de la mañana no tú sales a abrir perdón te encontró en pijama no habías estado recién levantándote digamos no y Pablo dice saben que cuando alguien me vea cuando alguien esté conmigo quiero que me encuentre en Cristo que maravilloso porque a veces hay gente que nos encuentra y estamos en la carne o no no a veces no de pronto no sé un día bueno hola hermano querido y de pronto otro día nos encuentra hola que le habrá pasado ha debido tener un mal día lo encontramos en la carne pero Pablo dice saben que yo considero todo como estiércol para poder ganar a Cristo y ser encontrado en Él cada vez que alguien me vea en cada momento de mi vida quiero ser encontrado en Cristo se han dado se han dado cuenta que a veces hay gente que nos encuentra ay no así como que pucha justo me ha encontrado comiendo en día de ayuno no así como que ay que grave no y esos ejemplos son infantiles no porque es peor que nos encuentren cosas terribles pero Pablo dice miren yo quiero ser encontrado hallado pillado pongámosle en Cristo cada vez estoy en Él porque para Él el valor supremo era ganar a Cristo conocerlo a Él ser uno con Él estar en Él amén si y Dios quiere que nosotros podamos valorar esto también yo creo lo vuelvo a repetir Dios nos está despertando a eso si Dios nos está despertando a eso por eso les decía yo creo que este es el comienzo no si alguien pensaba que ya pucha acabó el ayuno de este año ahora no yo creo que Dios de aquí a un par de semanas por ahí nos va a llamar de nuevo a ayunar de aquí a un tiempo igual porque Él quiere que nuestro corazón se vuelque a estar con Él y llega un momento que no tengamos que convocar ayuno ni nada sea nuestro estilo de vida buscar a Dios estar con Él tener intimidad con Él que si estamos trabajando nos hallan y estamos en Cristo si estamos en la casa nos hallan estamos en Él me dejo entender si Dios quiere llevarnos a un estilo de vida no de intimidad con Dios de estar conociendo a Dios cara a cara sigamos leyendo el versículo 9 además ya se me está acabando la batería tengo que apurarme pónmelo aquí por favor ya no se lee mucho dice y llegar a ser uno con Él ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe ¿por qué está esto en medio de este pasaje? porque en primer lugar nosotros no podemos vivir este estilo de vida de estar enfocados en Dios de conocer a Dios en nuestras fuerzas ¿o no? a ver en nuestra carne es más fácil ayunar o comer sí o sea es deli ¿no? sí o sea en nuestras fuerzas siempre nos va a costar ayunar más que comer ¿no? o sea es rara la persona que dice ay realmente ¿sabes qué? me cuesta comer no estoy así como que Dios me está convocando una semana de comer en nuestras fuerzas es más natural tender hacia lo natural que hacia lo espiritual ¿sí? es más fácil de caer en nuestra vida de oración que sostener nuestra vida de oración es así ¿no? no es que de pronto mañana te levantas a las 5 de la mañana y un ya se me hizo el hábito desde el martes de nuevo 5 de la mañana no pero si tienes el hábito de despertarte a las 5 de pronto un día te levantas a las 9 es más fácil que tu hábito se comience a arruinar porque es así en nuestras fuerzas en nuestra carne no podemos pretender tener un estilo de vida de conocer a Dios esto es por fe esto tiene que ver con la gracia de Dios necesitamos ir a él y pedirle Señor ayúdame ayúdame a tener este corazón despierta más este corazón en mí Señor atráeme hacia ti lo que hablaba el Johnny o sea es algo que necesitamos necesitamos pedirle que su gracia nos atraiga a él necesitamos pedirle que él nos sostenga que nos ayude a caminar en esto necesitamos que él obre en nosotros porque si no en nuestras fuerzas no podemos amén si por eso esto no es por nuestras fuerzas esto es por fe es por creer por confiar es por pedirle a él que obre en nuestras vidas amén versículo 10 miren miren Pablo dice wow me parece muy tremendo quiero conocer a Cristo lo voy a poner de esta manera quiero experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos quiero sufrir con él y quiero participar de su muerte miren el anhelo de Pablo quiero conocer a Cristo quiero experimentar su poder quiero sufrir con él y morir con él ahora está bonito eso de conocer a Cristo pero eso de sufrir ya es como que tampoco hay que ser fanáticos o sea tampoco hay que exagerar está bien o sea saben cuando decidimos hacernos uno con alguien es en las buenas y en las malas a veces el problema del matrimonio es que cuando comienzan a salir las malas el otro dice permiso y te dijo Monchito desaparece y le presenta una carta de divorcio después ¿no? ¿por qué? porque claro mientras todo va bien nos gusta estar pero ¿y en las malas? cuando de pronto ¿no? hay que sufrir por causa de la otra persona y a veces hay que sufrir por causa de la otra persona soportando el carácter de la otra persona con el amor cubriendo multitud de faltas eso dice la palabra pero ahí es cuando de pronto igual con Cristo wow esto de conocer a Cristo su poder pero sufrir con Él eso ya no pero ser uno con Cristo implica las bendiciones como también los sufrimientos implica la muerte como la resurrección ¿amén? las dos cosas ahora quiero quiero ir yo creo que todo esto significa conocer a Cristo conocer su persona conocer su poder conocer en carne propia el sufrir con Él en hacerlos uno en el sufrimiento y en la muerte con Él y quiero ir desglosando así rápidamente cada uno y brevemente porque no tengo mucho tiempo y quiero empezar con este deseo quiero conocer a Cristo y Pablo dice saben que para mí todo 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 lo demás es estiércol al lado de esto de conocer a Cristo saben que conocer a Cristo es lo más maravilloso y lo más importante que hay sí es lo más tremendo Juan 17 3 dice y esta es la vida eterna ¿cuál es la vida eterna? conocerlo a Él dice conocer a Cristo dice y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra o sea la eternidad la vida la vida eterna es conocer a Dios es conocer a Dios esto del cristianismo tiene que ver con eso tú y yo no somos cristianos porque venimos a Kairos somos Kairanos en todo caso o Kairómanos no sé qué será la palabra pero si somos discípulos de Jesucristo eso no implica venir aquí eso implica conocer a Cristo conocer a Cristo la vida de un cristiano tiene que ver con conocer a Cristo y conocer a Cristo es lo mejor que hay si me puedes poner el Salmo 45 el versículo 2 me gusta mucho la primera parte de este versículo y de hecho hace muchos años Marcos Witt compuso una canción con este versículo voy a leer la primera parte dice eres el más hermoso de los hijos de los hombres wow ¿sabías que eres el más hermoso de los hijos de los hombres? ¿sabías que Dios es hermoso? a ver ponte a pensar en la persona más hermosa que hay sobre la tierra no la esposa así lo golpe ponte a pensar ponte a pensar en la persona más hermosa que hay sobre la tierra tal vez las hermanas un poco más antiguitas han pensado Brad Pitt wow ¿no? me estaban soplando que las más jóvenes Aquaman el actor de Aquaman él ¿no? el chóter lo sabe hasta de memoria ¿no? ¿por qué chóter tú? ¿no? pero tal vez han pensado uno de esos Cristo es más hermoso que eso David dice en el Salmo 27 4 si no me creo dice una cosa está aquí una cosa he pedido al Señor y esa buscaré que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida ¿para qué? para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo David dice miren yo una sola cosa quiero está haciendo eco con con Pablo Pablo dice para mí todo es basura para mí David dice saben que para mí hay una sola cosa es lo único que cuenta esa quiero esa voy a pedir voy a buscar el resto de mi vida y es estar en la presencia de Dios en la casa de Dios todos los días de mi vida ¿para qué? para mirar su hermosura para contemplar la hermosura de Dios se imaginan que de pronto entre Brad Pitt ahorita aquí y entre como se llama el actor de Aquaman entre los dos aquí yo les diga hermanos tenía una sorpresa bueno hermanas en realidad una sorpresa nos han pedido que quieren que oremos por cobertura espiritual ¿quién quisiera pasar a orar? así poniéndole manos y de pronto digo cierren los ojos para que oremos no no ¿cómo vamos a orar con los ojos? hay que orar mirándolos ¿no? claro o sea no va a venir aquí y voy a cerrar los ojos más bien viene aquí y los voy a abrir ¿cómo me voy a perder de ver esta hermosura? David está diciendo David está diciendo wow cuando estoy en la presencia de Dios yo no oro con los ojos cerrados yo oro con los ojos abiertos para poder contemplar su hermosura porque Dios es hermoso Dios es la persona más maravillosa que hay en el universo amén de hecho todo lo que consideramos hermoso Dios lo ha creado a lo feo también no pero lo que consideramos hermoso Dios lo ha creado Él es fuente de toda hermosura Él es la plenitud de la belleza se imaginan si algo creado nos deja wow imagínense Dios cuando podemos verlo Él es espíritu no lo vemos en la carne cuando lo vemos en el espíritu wow su persona es maravillosa Dios es hermoso Dios es hermoso en Colosenses si me lo puedes poner Miriam dice que en Él no están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento si los científicos los estudiosos los cabezones de este mundo supieran estarían en Cristo porque cuando tú estás conociendo a Cristo wow tú comes sabiduría encuentras tesoros de la ciencia del conocimiento que lindo es cuando uno comienza a entender algo y a conocer algo se imaginan cuando estás en Dios encuentras todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en su presencia dice el salmista hay plenitud de gozo varias veces he compartido de ese versículo cuando tú estás en la presencia de Dios el gozo es pleno delicias a su diestra dice el deleite supremo es Cristo el deleite máximo es Cristo por eso yo creo que la felicidad la encontramos en Cristo porque cuando tú vas conociendo a Cristo vas encontrando plenitud para tu vida porque Él es el deleite máximo Él es la plenitud de gozo de alegría que hay la alegría no se encuentra en que todo vaya bien alrededor tuyo el gozo está cuando estás en la presencia de Dios cuando puedes conocer a Dios saben el conocerlo a Dios es maravilloso y Dios nos está invitando a eso nos está diciendo ven trae toda tu vida todo lo que tienes ponlo en la balanza y ve que conocer a Cristo ni siquiera es más que lo otro conocer a Cristo es todo lo otro es nada amén es nada lo más maravilloso es conocerlo a Él amén y Dios nos está invitando a eso Dios nos está invitando a estar en Él ser hallados en Él hacernos uno con Él poder conocer la persona de Dios la religión nos ha mostrado un Dios aburrido un Dios feo sí tiene que haber un cambio en nuestro estilo de oración de tal manera que la oración se convierta en un deleite y más bien la mamá tenga que ir donde sus hijos y decirles dejen de orar tanto sí tengan que venir a nosotros no ores tanto si es que es inevitable no me doy cuenta y se me pasan las horas tiene que haber un cambio la religión nos ha hecho creer que la oración es para las viejitas amén más bien ninguna viejita cayó no saben la oración es la práctica más maravillosa que hay porque ahí yo puedo contemplar la hermosura de Dios amén sigamos quiero conocerlo segundo quiero experimentar su poder el poder que levantó a Cristo de entre los muertos cuál fue el poder que levantó a Cristo de entre los muertos el gran poder no el que bailan por aquí la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos Pablo en pocas palabras está diciendo quiero experimentar el poder de Dios el poder del Espíritu Santo ese poder que aún a Cristo levantó de los muertos y no sé cuántos de nosotros aquí queremos experimentar ese poder por ejemplo Pedro experimentó ese poder y cuando él caminaba en días soleados su sombra sanaba a los enfermos wow porque en día nublado no hay sombra pero wow que tremendo Pablo cortaban la ropa de Pablo de hecho Pablo donde iba se llevaba dos chompas dos poleras porque por ahí le cortaban la ropa llevaban donde los enfermos ponían un pedazo de la ropa de Pablo y se sanaban wow experimentar el poder de Dios nosotros podemos experimentar ese poder yo anhelo con todo mi corazón ver muertos que resuciten anhelo ver sanidad de los paralíticos caminando los ciegos viendo anhelo ver la manifestación del poder de Dios ese poder quiero experimentarlo día a día quiero que mi vida no sea una vida natural quiero día a día vivir lo sobrenatural de Dios amén me pones el salmo 20 por favor versículo 6 al 8 miren lo que dice aquí dice ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido le responderá desde su santo cielo y lo rescatará con su gran poder con quien nos rescata con su gran poder versículo 7 algunas naciones se jactan de sus caballos y de sus carros de guerra podríamos decir ahora algunas naciones se jactan de sus misiles de sus portaaviones de sus submarinos de sus aviones no bombarderos pero nosotros nos captamos en el nombre del Señor nuestro Dios siguiente versículo esas naciones que va a pasar con esas naciones se derrumbarán y caerán pero quienes nos levantaremos y estaremos firmes wow miren si experimentamos el poder de Dios ese gran poder de Dios nos vamos a dar cuenta algo que el ejército más poderoso sobre la tierra es la iglesia de Jesucristo el problema es que no lo hemos descubierto todavía deberíamos anhelar quiero experimentar ese poder porque somos el ejército más poderoso sobre la tierra nosotros tenemos el poder para quitar presidentes y poner presidentes tenemos el poder para abrir los cielos o cerrar los cielos creo que algunos políticos se están dando cuenta de eso por eso me digo que coquetean con la iglesia pero saben que nosotros no necesitamos ir a emitir un voto para cambiar el destino de esta nación nuestro poder es mucho más grande que eso y tenemos que entenderlo y tenemos que pedir a Dios quiero experimentar ese poder elías dijo al presidente de su tiempo le dijo sabes que no va a llover y se fue y el otro hasta cuándo hasta que se me ocurra tres años y medio no se le ocurrió y después el día que dijo va a llover oró y llovió señor manda fuego del cielo y que pasó Josué estaban peleando una batalla venciendo a los enemigos pero se dio cuenta por la hora que no les iba a alcanzar el día para ganarlos porque antiguamente peleaban de día y cuando anochecía se iba cada uno a su campamento no había infrarrojos ni nada por ahí mataban a su compañero mejor se iban entonces si no los vencía durante el día podían fortalecerse al día siguiente en la noche sanar a sus heridos entonces Josué se da cuenta que están peleando no le va a alcanzar la hora y se da cuenta que el gran poder de Dios puede experimentarlo y saben que hace algo simple que lo vemos todos los días alarga el día hace que se detenga el sol pum ahí no se si se detuvo el sol o la tierra algo pasó pero pero el día fue más largo hasta que ganaron crees que nosotros podemos hacer eso wow la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído o yo son las que Dios ha preparado para nosotros cosas que no han subido a mente de ninguna persona o sea cosas que ni te imaginas Dios ha preparado para nosotros podemos experimentar ese poder yo anhelo con todo mi corazón quiero tener todo por basura para experimentar el poder de Dios en mi vida y dice ya se me está acabando el tiempo quiero sufrir con él wow quiero leerles dos versículos me los puedes poner por favor querida Miriam la Miriam es una capisina le podemos dar un aplauso a la Miriam saben la Miriam está todos los domingos sentadita ahí en el data pone las letras de las canciones los versículos tal vez muchos de nosotros no nos damos cuenta y ella está desde el primer culto hasta el segundo culto llega por ahí más temprano que muchos de nosotros se va después realmente es una mujer de Dios gracias dice porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no sólo creer en él sino también sufrir por él todos calladitos si el versículo hubiera dicho no sólo se les ha concedido creer en él sino también ser recontra bendecidos por él amén hubiéramos dicho todos pero aquí dice miren no sólo se les ha concedido creer sino también sufrir por él amén no se ríe amén hay que decir no amén saben es un privilegio sufrir por la causa de él cuando tú amas a alguien imagínate que a uno de tus hijos hay una persona que lo esté pegando lo esté bulineando lo insulte le diga cosas ¿cómo la tratarías a esa persona? ay amigo querido qué gusto de verte yo creo que antes de amigo querido le diría puño querido dirígete hacia allá o sea tú te identificas oye mi hijo está sufriendo yo no me voy a poner del lado del otro me pongo del lado de mi hijo mi señor ha sufrido la biblia dice que él vino a los suyos y los suyos no le recibieron él vino y lo persiguieron ¿de qué lado me pongo? ay no no voy a ser tan no les voy a hablar a mis compañeros porque la otra vez que les he hablado me han hecho a un lado ¿a quién estás queriendo buscar el favor? ¿de ellos o de Cristo? si Cristo ha sufrido la biblia dice si a mí me han perseguido a ustedes también miren si no nos persiguen tal vez es porque no somos de él pero si estamos del lado de él la gente nos va a rechazar y si les predicamos el evangelio y a todos les gusta tal vez es porque estamos acomodando el evangelio a lo que quieren pero si decimos la verdad oye yo he estado viendo últimamente en las redes sociales ahí en Twitter por ejemplo que de pronto la gente que que está en contra del aborto la gente que está en contra de la ideología de género la gente que cree en Dios estos son los homofóbicos son los retrógradas estas personas uno de los candidatos a presidente que hay en nuestro país se puso de vicepresidente a un pastor cristiano y muchos comentarios es lo peor que este candidato hizo fue aliarse con esta persona porque saben que nosotros no somos de este mundo y nosotros tenemos que ponernos del lado de él ah no es que la onda es que todos seamos ahora feministas tenemos que ser claros no creemos en el aborto no creemos en la ideología de género no creemos que hombre con hombre se tienen que casar y mujer con mujer se tienen que casar no es lo natural amamos a las personas a todas las personas pero creemos que hay cosas que son muy claras con nuestra creencia en Dios no negociamos el evangelio que predicamos tiene que ser cristo céntrico y si es cristo céntrico te van a comenzar a ser a un lado y saben que es un privilegio sufrir por él o no es un privilegio ahora que no te hagan a un lado porque seas religioso que te hagan a un lado porque seas discípulo de Cristo ¿cuál es la diferencia? al religioso lo hacen a un lado porque el religioso no vamos a tomarnos unas cervezas amén dice ¿se han dado cuenta que a veces no podemos cambiar nuestro lenguaje a veces nuestra religiosidad hace que los demás se alejen de nosotros tenemos que ser naturales pero cristo céntricos alguien que es discípulo de Cristo le da a Cristo el primer lugar y el centro de todo y si no quieren reconocer eso y nos hacen a un lado es un privilegio dice si nos persiguen si vituperan de nosotros si dicen cosas en contra nuestra bienaventurados somos tenemos que gozarnos y alegrarnos porque miren eso nos hace más uno con él si a él lo han perseguido y me persiguen a mí que bueno que maravilloso ahora otra forma de sufrir con él él por ejemplo sufrió porque por masoquista no alguien necesitaba morir por nuestros pecados y él se ofreció y murió por nuestros pecados una forma de sufrir es por amor a las personas por las cuales Cristo murió yo voy a escoger renunciar a algunas cosas Cristo renunció a su comodidad de estar en el cielo se despojó de su divinidad y vino y se hizo hombre yo por amor a los que Cristo rescató en la cruz voy a dejar mi comodidad y me voy a ir a la nación donde Dios me está llamando a predicar el evangelio a los que nunca han escuchado es una forma de sufrir o como nos animaba Rafael Cana da una forma de sufrir es decir mira tal vez nosotros no podemos ir pero vamos a cortar el cable vamos a cortar esto y lo otro y el dinero que pagábamos en eso lo vamos a dar para las misiones estoy sufriendo sufriendo que mientras los demás están viendo cable yo ahí viendo así los canales nacionales digamos y punto es una forma de sufrir con él o no es una forma de privarnos de cosas de hacernos uno con él si él desde el cielo vino a la tierra se despojó de todo porque tú y yo no podemos despojarnos de cosas por amor amén y obviamente es un privilegio morir por la causa de Dios o no de verdad es un privilegio miren yo yo le he pedido a Dios una de dos yo le he dicho señor no quiero morir de anciano y no de anciano de la congres sino de viejito quiero morir de diácono no quiero morir de anciano ahora obviamente ya estoy acercándome desde a poco pero le he dicho señor no quiero morir de anciano una de dos o quiero estar vivo cuando tú regreses ese es mi mayor anhelo o quiero morir como mártir quiero glorificarte con mi muerte saben que es un privilegio es un privilegio poder llevar biblias al país y que pronto nos pesquen una de las veces que nos pescaron con las biblias y nos y nos llevaron ahí a la a la gente de aduana de la policía mientras estábamos esperando y ellos estaban ahí en una oficina hablando saben que yo yo las veces que he entrado con biblias al país temblando yo que soy cachetón cachetes no así como de bulldog no si de verdad o sea hay un hay un temor natural yo decía uy el día que nos pesquen pero la primera vez que por lo menos a mí me pescaron con biblias y me llevaron yo sentía de parte de Dios algo al punto que mientras estábamos ahí esperando lloraba y le decía señor no nos libres de esto fácil que sea difícil porque quiero ver tu poder no quiero pensar después y decir esto así fue normal no quiero que sea difícil quiero ver tu poder porque saben que es un privilegio poder sufrir con él es un privilegio tenemos que quitarnos eso de la cabeza de que hay el sufrimiento no a veces hay teologías en la iglesia de que mejor que la iglesia se vaya antes de la persecución es un privilegio sufrir por la causa de Cristo miles millones de hombres y mujeres que han creído en Cristo en la historia han muerto por la fe porque no podríamos hacerlo tú y yo es una forma de conocer a Cristo cuando nosotros sufrimos por él nos hacemos uno con él cuántas veces hemos cantado y le hemos dicho señor hasta la muerte se acuerdan que lo hemos cantado de verdad yo anhelo que el deseo de mi corazón y el deseo de nuestro corazón como iglesia sea señor te pido esto por sobre todas las cosas quiero conocerte quiero conocer cuán hermoso eres señor quiero experimentar tu poder en mi vida quiero vivirlo sobrenatural cada día de mi vida y señor quiero sufrir contigo quiero hacerme uno contigo en tu muerte quiero pagar un precio por seguirte por tu causa señor que ese sea el anhelo de nuestros corazones amén una iglesia enfocada en Dios una iglesia anhelante de Dios pongámonos de pie por favor ¿saben qué es lo maravilloso en la vida cristiana? que Dios no nos ha llamado para estar estáticos Dios nos ha llamado para cambiarnos y transformarnos continuamente hay muchas cosas que yo necesito cambiar en mi vida pero lo bueno es que Dios me ha llamado a eso a vivir una vida donde yo sea transformado continuamente y algo que tenemos que anhelar es eso señor cámbiame no vengas aquí el día domingo simplemente para que Dios te bendiga ven aquí para decirle señor cambia mi vida ora cada día para decirle señor cambia mi vida cada día que podamos ser mejores amén no te acostumbres a lo que muchas veces agarramos yo soy así ya no voy a cambiar si eres cristiano tú has sido más bien a cambiar todo el tiempo Dios quiere cambiarnos Dios quiere transformarnos yo quiero animarte a que Dios cambie en este tiempo nuestro estilo de vida saben que yo de verdad no estoy hablándoles aquí para venderles la pomada como dicen en Chile yo de verdad voy a anhelar esta semana de ayuno porque para mí era tan lindo en vez de venir a la oficina entrar a la casa de oración sentarme orar leer meditar meditar adorar al Señor que hermoso ahora obviamente no podemos vivir así en el sentido de que no podemos estar 24 horas al día así tenemos familia tenemos trabajo responsabilidades pero si en nuestro corazón podemos vivir así en nuestro corazón podemos vivir las 24 horas al día Pablo decía para mí todo lo demás es basura con tal de que Dios sea hallado sea encontrado en Él yo te anhelo te llamo a que hagas del anhelo de Pablo Señor quiero conocerte Señor quiero experimentar tu poder Señor quiero sufrir por ti por tu causa quiero dar mi vida hasta la muerte cierra tus ojos ahí donde estás ciérralos no está Brad Pitt aquí ciérralos medita por un instante que es lo que más valoras en tu vida ni siquiera tu familia puede ser tan valiosa al lado de Cristo estás dispuesto a quitarle valor a todo lo demás y ponerle valor solamente a Cristo ponerle valor solamente a conocerlo a Él a experimentar su poder a sufrir con Él y participar en su muerte si estás dispuesto ahí donde estás de verdad quiero que levantes tu mano le diga le digas Señor quiero 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 vivir de tal manera quiero invertir de tal manera quiero quiero darle valor de tal manera todo en mi vida que sea que sea hallado en ti quiero vivir para conocerte quiero vivir para experimentar tu poder sobrenatural quiero vivir para sufrir por ti por tu causa si es necesario hasta la muerte quiero vivir de esta manera Señor te pido cautiva mi corazón atraelo porque sabes que muchas veces quiero pero en el día a día muchas veces me doy cuenta que no puedo produce en mi no solo el querer sino también produce el hacer Señor ven sobre nosotros Señor creemos que está viniendo un tiempo especial sobre nosotros Señor que este tiempo especial más que ver cosas impresionantes sea que nuestro corazón esté enfocado en ti que como novia tuya estemos solamente mirándote a ti estemos solamente enfocados en ti estemos solo amándote y contemplándote a ti ven Señor haz algo este tiempo en nosotros por favor por favor Señor por favor ayúdanos a que lo demás no tenga ningún valor y el conocerte a ti sea lo que tenga todo el valor en nuestras vidas danos tu gracia danos ese corazón haznos la novia la iglesia que tú quieres que seamos Señor hazlo cautívanos cautívanos Señor cautívanos enamoranos de ti enamoranos de ti Señor muéstranos muéstranos que tú realmente vales la pena muéstranos Señor que tú lo vales todo lindo lindo eres tú atraenos Jesús gloria gloria yo te doy gracias